es lo que surja. Vamos a comentar los frikis estos de Spanish Libertarian Vines, que por lo visto ahora comenta que quiere ponerse a hacer entrevistas, o sea, Spanish Libertarian Vines, se quiere poner a hacer entrevistas tipo Spanish Libertarian, o sea, un poco... Pero bueno, vamos a ver este vídeo de Robert Schuss, vaquero, batalla de gráficas que me habéis pedido, así que bueno, vamos a darle caña. Disclaimer, en este vídeo se han tratado de conciliar de forma objetiva e imparcial, seguro, todas las sensibilidades ideológicas de los espectadores con el afán de mantener acordeón al asertivo y resiliente debate. Vaquero versus... Es que es igual, claramente los presentan de forma totalmente neutra. Bueno, ahora cuando lo ponga... En el cual se puede ver aquí... No, esta no es la tres. ¿Esta no es? Esta es la uno, la dos es la de las desigualdades y la tres es la de estas. No sé si se ve bien. Aquí se puede ver el nivel de vida, es decir, los años de vida, etc. Si tú comparas el desarrollo que tenía la Rusia zarista con el desarrollo que tuvo con la Unión Soviética... Hombre, en tantísimos años es que es muy difícil no mejorarlo. El desarrollo económico fue verdaderamente increíble. Creo que en ese sentido también hay que ser un poco justos a la hora de hacer las comparativas, pero que me digas que es mediocre... Absolutamente mediocre. Madre mía, de verdad. Poco manipulado el tema de las reacciones, ¿eh? Poco, poco. Sé perfectamente que la desigualdad es cada vez mayor, es decir, cada vez los ricos tienen más parte de lo que sería la renta nacional. Lo aumento las desigualdades en el mundo. Del 80 al 2018. En el mundo, de hecho, Piketty, lo que recoges es que la desigualdad en el mundo se está reduciendo. Sí, por Dios, no hace tanto ruido. Vale, entonces es que están cada vez el dinero en menos manos. Es un proceso que va a más. Vale, yo sobre esto último, por enlazarlo, el gráfico que nos ha mostrado antes Roberto sobre el aumento de las desigualdades es un aumento que se debe a las desigualdades salariales. Ah, porque en igualdades de renta, de lo que recibe la persona, tiende a igualarse. No se debe, esencialmente, a que los capitalistas cada vez acumulen un mayor porcentaje del PIB. Ya mal, ya mal vamos. Otro gráfico que has compartido, hombre, comparemos la esperanza de vida con países similares en un grado de desarrollo similar en ese momento. Y lo que vemos es que la esperanza de vida en Rusia se queda muy atrás. Madre mía. A ver, si queremos comparar, por ejemplo, a la URSS con un país que tenía un grado de desarrollo similar antes de la Revolución Bolchevique, podríamos compararlo, por ejemplo, con Japón. Bien. Aquí podéis observar la evolución de la renta per cápita. Por ejemplo, cuanto más... Esto se tiene que hacer así, de forma similar. Sí, sí, sí. No da tanto ruido. ¿Veis? Me entiende, no ha parado de hacer ruido. Bueno, pues eso, que cuanto más pobre es un país, es más fácil crecer a nivel porcentual, porque empiezas desde un nivel más bajo y tienes que hacer las cosas más simples. Es ponerte un poco a rebufo. Es, por ejemplo, es muy fácil simplemente que otros países usen la mano de obra y a partir de ahí haya un crecimiento muy bestia de la economía. Lo difícil es innovar, lo difícil es ya tener todo lo conocido hecho y a partir de ahí empezar ya con lo diferente, con lo que tú propones de cero. Entre 1913 y 1990, fijaos, en el año 1913 tenían prácticamente la misma renta per cápita. ¿Y qué sucede con Japón? Multiplica por más de 10 y la URSS se queda en 10.000. Es decir, que Japón era tres veces más rico que la Unión Soviética. Pero podríamos comparar qué pasa con otros países que asimismo pueden ser comparables con la URSS y con otros países socialistas como Hungría o Polonia. Fijaos que todos están en un puño. Bueno, pues los países del sur de Europa, que a mi juicio tampoco son un ejemplo de la economía más ultraliberal con la que te puedas topar, en el año 90 tenían una renta per cápita que era entre un 50% superior a la de la URSS, en el caso de Grecia, o el doble de la URSS, en el caso de España. Pero ya si nos vamos, como vemos, a Japón o Italia, pues son tres, ya lo hemos dicho antes... Y partiendo de situaciones parecidas. 2,6 veces superior. O sea que la socialdemocracia es mucho mejor que el socialismo. ¿Y eso qué es socialdemocracia? Si nos vamos a este gráfico, en este gráfico lo que se representa es en el eje horizontal el nivel de renta per cápita que distintos países de Europa tenían en 1950 y en el eje vertical la tasa de crecimiento anual media entre el año 50 y el año 89. Los países que están por debajo de esta frontera son países que crecieron menos de lo que deberían haber crecido debido a Yugoslavia, Polonia, Hungría... Dado su punto de partida. Todos estos son países socialistas. Madre mía. En cambio, todos los que están en la frontera o a la derecha de la frontera son países que crecieron más de lo que... Italia, Alemania, Grecia, España, Francia... Deberían haber crecido en esta correlación en función de su renta per cápita de partida. Todos estos países son países capitalistas. Por tanto, sí, el socialismo arrojó un crecimiento económico mediocre. Pero luego cambia, evidentemente. Es que en 80 años es imposible que no mejore la economía. Bueno, en 70 años. Bueno, no, 80. Es imposible que no mejore la economía. Básicamente porque el crecimiento suele darse por usar el excedente en invertir. Entonces siempre hay cierto excedente que se reinvierte en medios de capital y demás. Entonces siempre hay una tendencia a ir creciendo a largo plazo, pero a corto plazo y tal. Y luego el crecimiento pues tampoco necesariamente tiene por qué ser muy bueno. Cuanto mejor optimizas y cuanto mejor afinas la puntería en los sitios donde tiene que ir invertido y reinvertido ese excedente, pues más crecerás. Cuanto mejor predisposición tengas, cuanto mejor información tengas de precios y demás, mejor puedes invertir y cuantas menos regulaciones, mejor puede ir directamente el producto a satisfacer verdaderamente las necesidades de las personas. Lo último que voy a compartir. La desagregación del crecimiento económico de la URSS entre el año 28 y el año 85. Como vemos el crecimiento económico medio fue del 5,8% en este periodo, del 5,7, del 5,2, del 3,7, del 2,6 y del 2. Entonces, ¿por qué se creció un 5,8, un 5,7 o un 5,2 hasta los 70? Básicamente por acumulación de factores productivos. Ahora, la mejora de la productividad. Es decir, tú si lo que tienes es un montón de personas que no están trabajando y lo que haces es ponerlas a trabajar, obligarlas a trabajar y empiezas a trabajar 10 horas, les haces trabajar 13 horas, pues estás aumentando la producción, estás aumentando la renta, estás aumentando el nivel de producción, pero ¿estás mejorando la calidad de vida? No necesariamente, pues les estás haciendo trabajar más. Sí, tendrán más renta, tendrán más productos, pero estás forzándoles a trabajar. Bueno, es mejorar con mano de obra esclava. Básicamente por... ¿Qué es lo que comentan aquí? ...la acumulación de factores productivos. Ahora, la mejora de la productividad fue mediocre. De 5,8 puntos, solo 1,7. El 30% se explica por mejoras de la productividad. Básicamente lo que comentan es que era hacerles trabajar más y hacer que quede menos renta disponible. O sea, hasta los 70, lo que hacía la Unión Soviética era... O hasta los 50, creo que hasta los 50, que hubiese menos renta disponible para los ciudadanos. Si los ciudadanos antes consumían el 70%, o sea, sí, el 70% lo que producían y el 30% se ahorraba o se reinvertía, lo que hicieron es, pues ahora solamente puedes consumir el 40% y el resto se reinvierte. Es, pues, hambre forzosa para evolucionar y para crecer. ¿Esto compensa, de verdad? ¿Qué te gustaría que te lo hicieran a ti? 1,6 y 1,5. Pero es que a partir de los 70, la productividad es nula, 70-75, y es negativa entre el 75 y el 85. Por tanto, las economías socialistas fueron economías con nula o prácticamente nula capacidad de innovar. Puede que esté totalmente equivocado, pero esto que te estoy diciendo es lo que creo de verdad, o sea, de corazón. Sí, uno puede estar equivocado de corazón. Madre mía, de verdad. No me lo he visto, pero tengo que verlo. Madre mía, nos vemos. Ay, Dios mío. Venid a Twitch y eso. Link está abajo en la descripción y en el comentario fijado.